Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Llenan este Palacio de Congresos de la ciudad de Salamanca y llenar este Palacio de Congresos a estas horas de la mañana, habiendo pasado una noche como la que hemos pasado en una ciudad como la de Salamanca, tiene un doble mérito. Muchísimas gracias. Querida embajadora, muchísimas gracias por tu asistencia a este Congreso. Tomamos nota de la importancia política que le da a un país como Estados Unidos y a tu Gobierno, a nuestro país España y, en concreto, a Castilla y León y a Salamanca. Quiero agradecer también a nuestros anfitriones, al alcalde de la ciudad de Salamanca, Carlos, al rector de la Universidad de Salamanca, ocho veces centenaria, al presidente del Consejo Social de la Universidad, un fantástico embajador de España, de Castilla y León, pero sobre todo de Salamanca en el mundo entero, al director de la Real Academia Española, que es el mayor embajador que tiene el español, que tenemos por todo el mundo, y, por supuesto, también a la presidenta de la Asociación de Profesores de Español y Portugués en el Mundo. Quería ser y muchas gracias por la organización de este evento. No puedo dejar de agradecer y reconocer a todas las personas que, desde la Junta de Castilla y León, desde el Gobierno de Castilla y León, han hecho posible la celebración de este Congreso, en colaboración con el Ayuntamiento, la Universidad, el Instituto Castellano y León de la Lengua, la Real Academia, empezando por el consejero de Cultura que aquí hoy nos acompaña, Gonzalo Santonja, y todo su equipo, la viceconsejera que hace de speaker, en fin, a todas las personas que, desde el Gobierno de Castilla y León, hacen posible que esto se celebre hoy. También quiero agradecer la presencia de otras instituciones locales, al presidente de la Diputación, al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca y a los agregados culturales de las embajadas de España en distintos países de todo el mundo. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecerles su asistencia hoy aquí, para darles la bienvenida a Castilla y León y, más concretamente, en Salamanca. Este séptimo Congreso Internacional del Español, congreso compartido con la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués, que de nuevo eligió Salamanca como sede de su conferencia anual. Habéis demostrado una gran inteligencia. Habéis demostrado que en Salamanca es un sitio fantástico, no solo porque se habla muy bien el español, el castellano, sino porque es una ciudad muy acogedora. Abre los brazos, acoge a todo el mundo. Una ciudad profundamente segura y, además, también una ciudad muy divertida de día y, como he dicho antes, también de noche. El Congreso es un foro muy consolidado. Es, sin duda, el mayor congreso de profesores de español en Europa que está promovido por mi Gobierno e impulsado por una amplia colaboración que agradezco de distintas instituciones, asociaciones, escuelas que ya he mencionado anteriormente. Es un programa de primer nivel con un prestigioso grupo de ponentes que es capaz de atraer a más de mil personas de todo el mundo congresistas, superando en un 6% la cifra de la anterior cita. A todos ellos les doy la más cordial bienvenida a Castilla y León y les deseo, como digo, una grata estancia. Señoras y señores, queridos amigos, hoy nos une aquí uno de los mayores patrimonios de la humanidad, el idioma español. Es una lengua que, en número de hablantes, ronda los 600 millones de personas y 500 millones es como lengua materna. En 21 países, nada menos, es lengua oficial y en otros 30 países se utiliza esta lengua en mayor o menor grado. Es la tercera lengua de Internet, es la tercera lengua más utilizada en la ONU y la cuarta en la Unión Europea. Por todo ello, 24 millones de personas estudian español, siendo la segunda lengua del mundo en turismo idiomático. La historia, el destino, puso el origen del español aquí, en Castilla y León. Un precioso legado que asumimos, que cuidamos, que mimamos con orgullo y por el que luchamos día a día desde nuestro Gobierno. Y lo abrazamos fraternalmente también a todos los que lo hablan maravillosamente, como nuestra embajadora, y sienten esta hermosa lengua como suya, como la presidenta de la Asociación de Profesores de Español y Portugués. Es una de nuestras señas de identidad más esenciales de Castilla y León, que también, no tardando mucho, haremos 800 años juntos, unidos, en 1230. Somos su historia, algo por eso nos hace impulsar estudios sobre sus albores, en Valpuesta, en San Pedro Cardeña, y también queremos impulsar el futuro centro de los orígenes del español. Y también queremos estar en la vanguardia de su difusión. Ya se ha mencionado, pero quiero reiterarlo. Fue en la Universidad de Salamanca, hace más de un siglo, que impuso las primeras semillas de su enseñanza de español para extranjeros. Semillas que germinaron y que han hecho que hoy Castilla y León sea un destino líder del turismo idiomático en España. No solo la Universidad de Salamanca, también el sector privado, las academias del español, que me parece importante destacarlo y reconocerlo. El año pasado, en el 2022, fueron 43.000 los alumnos que aprendieron español en esta tierra, más del doble que el año 2001. Nuestro objetivo no solo es superar la cifra que teníamos antes de la pandemia, sino también incrementarlo. Y, desde luego, compartimos con el Gobierno de los Estados Unidos esa importancia de los intercambios de estudiantes entre nuestros distintos países. Somos la comunidad autónoma más pujante de toda España en promover la enseñanza del español para que sea no solo un hecho cultural innegable, sino también un notable activo económico, un recurso turístico fértil y, desde luego, un importantísimo yacimiento de empleo. Creemos firmemente en esta industria del español, en la que decía Vargas Llosa que el castellano es un vehículo de modernización indiscutible. Así lo reflejamos en nuestras políticas. En primer lugar, en la educación pública que sustentamos desde el Gobierno de Castilla y León, en cualquier rincón de esta comunidad autónoma. Somos la comunidad autónoma, la región más grande de España y una de las más grandes de la Unión Europea. Estados Unidos es muy grande. Pero Castilla y León somos más grandes que 20 países de la Unión Europea. Pues bien, en cada rincón de nuestra tierra hay una educación pública de calidad, en equidad, en seguridad, que me parece muy importante destacar. Y también fuimos la primera comunidad autónoma en aprobar un plan específico para impulsar el sector del español para aquellos que vienen de fuera a estudiar y a aprender. Tenemos un plan de prescriptores de español para que nos visiten mil profesores cada año y se formen en nuestra comunidad autónoma. Realizamos una ambiciosa campaña de promoción del español en numerosos países y en áreas estratégicas del mundo. Todas las provincias de Castilla y León cuentan con centros de enseñanza de nuestro idioma acreditados por el Instituto Cervantes, donde, lógicamente, Salamanca es la guinda del pastel, una expresión española que quiere decir que es líder indiscutible, una referencia importantísima de las nueve provincias de Castilla y León. También apostamos con claridad por la colaboración. Queremos incrementar en el futuro con la Real Academia Española, como decía antes, porque entendemos que es el mejor embajador del español en el mundo entero. Y acabamos de ser decisivos, como lo ha dicho el rector de la universidad, en el impulso al Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca. Con una nueva sede, va a ser un referente nacional e internacional en cuanto a la formación del español a generar actividad, conocimiento y oportunidades. Y apostamos también por la competitividad y la excelencia de las empresas dedicadas a la docencia en nuestro idioma. Por ello, hemos convocado ayudas para financiar la creación de empresas y la innovación tecnológica en la enseñanza del español para extranjeros. Como vemos, Salamanca, Castilla y León, Castilla y León, Salamanca, es un lógico y obligado referente nacional en todo lo que atañe a nuestro común idioma y su aprendizaje. Por eso debe tener un protagonismo tanto en las políticas como en los fondos del Gobierno de España y de la Unión Europea, cuyo objetivo sea potenciar el español, el castellano. Señoras y señores, voy concluyendo. Somos una tierra dinámica, abierta, integradora, en continua transformación y modernización. En este camino, el español es un elemento clave y una clara oportunidad de progreso y de futuro para Salamanca y para Castilla y León. Y también desde aquí lo queremos hacer para toda España. Su Majestad, el Rey, ha propuesto el reto de lograr que este siglo XXI sea el siglo del español. Pues bien, trabajemos todos juntos para hacer que esto sea posible desde este generoso vínculo que nos une hoy aquí en la ciudad de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León, en España. Muchísimas gracias. 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 Gracias.